Buenos días, muy buenos días a todos. Pues nada, pues aquí estamos con unas porras. Madre mía, unas porras ahora a las 8 de la mañana estamos. Estamos todo loco, todo loco. Estamos aquí, miren las porras, la churrería aquí. A ver si hay porras, espérate, vamos a ver si hay porras. ¡Hay porras! ¿Hay porras? Ponme porras. A ver si hay porras, no hay porras, la churrería, 8 de la mañana, madre mía chicos, no hay porras, 82 ya, 83 suscriptores ya, impresionante. A ver si hay porras, no hay porras, están la gente flipando, están mirando y dicen, ¿y con quién estás hablando? ¿Quién habla? Hablo con mis suscriptores, no se dan cuenta, no se dan cuenta, es una enfermedad, es una enfermedad. Bueno, ahora os enseño las porras. Enfermedad.